A la casa de Dios te voy A la casa de Dios te voy A la casa de Dios te voy A bendecir tu santo y el hombre Mi Dios te voy Mi Dios te voy Mi Dios te voy A la casa de Dios te voy A la casa de Dios te voy A bendecir tu santo y el hombre Mi Dios te voy Mi Dios te voy Mi Dios te voy A la casa de Dios te voy A la casa de Dios te voy Mi Dios te voy A la casa de Dios te voy A la casa de Dios te voy A bendecir tu santo y el hombre A la casa de Dios te voy A bendecir tu santo y el hombre Mi Dios te voy Mi Dios te voy Mi Dios te voy Mi Dios te voy Voy a lavarme con mi nombre, a la casa de Dios que voy, a bendecirme con mi nombre. Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, mi amor y ser. Música Mírate padre, voy a ayudarte, por este primer grabación es tú. Música Música Aleluya 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 Gracias por ver el video.